Cuba Información Durante el mes de agosto se celebraron en varios lugares de Argentina dos acontecimientos seguidos muy importantes desde el punto de vista de la solidaridad con Cuba y también de la solidaridad que ofrece Cuba, la solidaridad médica y educativa en otros lugares de Latinoamérica especialmente en Argentina se celebró el primer encuentro internacional Un Mundo Mejor Es Posible en la ciudad argentina de Córdoba y a continuación la quinta brigada médica cultural Ernesto Che Guevara esta se celebró en Santiago del Estero del 18 al 20 de agosto en estos encuentros en ambos participaron delegados, delegadas de diferentes lugares no solamente de Argentina, sino por supuesto una delegación de Cuba y de otros lugares de América Latina es el caso emblemático de los militantes y las militantes del Movimiento Sin Tierra de Brasil y también militantes de la solidaridad con Cuba en Europa es el caso de la Asociación Euskadi Cuba, la Asociación del País Vasco de Solidaridad con la Revolución Cubana que estaba allí representada por Javier Garijo, su responsable de cooperación internacional con quien vamos a conversar precisamente esta noche Javi, ¿cómo fue esta experiencia? Hola, buenas tardes Sí, fue una semana muy intensa con un montón de actividades y una programación realmente interesante a lo largo de los siete días, de lunes a lunes la primera parte tuvo lugar en la ciudad de Córdoba en el sindicato Luz y Fuerza y en el centro oftalmológico Che Guevara en el que se compartieron diferentes experiencias desarrolladas en diferentes países latinoamericanos de dos de las misiones internacionalistas emblemáticas Operación Milagro y Yo si puedo y luego los últimos días en coordinación con médicos y médicas ELAM principalmente de Argentina pero hubo también presencia de médicos y médicas de Brasil vinculados o miembros e integrantes del MST y de México en Santiago del Estero concretamente en santos lugares dentro del encuentro se compartieron y se analizaron las experiencias tanto de alfabetización como del desarrollo en el área de salud además de Operación Milagro de manera específica contrastando y compartiendo las experiencias desarrolladas a la hora de ver cómo se puede seguir profundizando en la coordinación dentro de los pueblos y de los países de Latinoamérica y tratando de elaborar diferentes estrategias que pudieran dinamizar todavía más estas dos misiones fue una participación diversa, espontánea en cuanto a que se compartió desde la propia actividad y desde ese sentido muy enriquecedor viéndolo desde acá compañeras y compañeros que estábamos del movimiento de solidaridad con Cuba sobre todo analizábamos la importancia de tomar contacto con las experiencias directas y las personas con las que están desarrollando analizando también la distancia cada vez mayor que podemos identificar entre la cooperación y la solidaridad solidaridad es lo que se está haciendo en Latinoamérica en África, en Asia, en diferentes lugares y colaboración o cooperación es lo que se está haciendo aquí pues que no siempre está vinculado y dando respuesta a las propuestas de solidaridad que realmente se implementan en terreno Hay que decir que estos dos encuentros, estos dos eventos eran organizados por la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible de Argentina esa organización que coordina los programas internacionalistas de solidaridad cubana en Argentina con su presidenta Claudia Camba a la cabeza también con una persona símbolo de la solidaridad cubana médica en el mundo y símbolo también de otras cosas como es el caso de Aleida Guevara la pediatra cubana e hija de Ernesto Che Guevara que bueno, ahí estaba en Santiago del Estero, en la brigada no solamente dando charlas, no solamente hablando de la revolución cubana sino también curando y atendiendo Sí, en todo momento fue una participación muy directa de las personas que allí estaban o que allí estábamos y además yo creo que sobre todo caracterizada fundamentalmente por el humanismo y por la vivencia entonces fueron sesiones muy emotivas o sea, ahí no había un discurso sino que se estaba compartiendo no eran clases magistrales ni ponencias teóricas sino vivencias, recuerdos, anécdotas enriquecedoras especialmente desde ese punto de vista y desde luego una gran actividad por un montón de personas que han permanecido ocultas han permanecido ocultas en cuanto a que no han estado en una mesa dando a conocer la experiencia que se ha desarrollado pero que son compañeras vinculadas a la Fundación UMEP a la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible que se han encargado de brindar toda la atención y de garantizar toda la logística para que las jornadas se llevaran a cabo han sido unas jornadas que han contado con una presencia pues en torno a 150 personas diarias a las que se acompañaba, se trasladaba se brindaba alimentación entonces ha habido mucho trabajo voluntario detrás mostrando nuevamente lo que es la solidaridad el compañerismo y el trabajar de tú a tú quizás también destacar que en la parte de las brigadas no eran solamente unas brigadas médicas en las que en dos días se brindaron más de 1.200 consultas quizás no fueron 1.200 personas sino que varias personas pasaron por diferentes consultas pero había desde consultas de medicina general a diferentes especialidades estaba nefrología, neurología, ginecología cardiología y diferentes personas pudieron ser atendidas en unas instalaciones sanitarias que realmente eran majas, potentes pero que se caracterizan por la ausencia de personal sanitario permanente nos contaban allí que muchas veces depende de la presencia de una hermana, de una hermana religiosa que pues trata de brindar la atención que hay y luego que el médico pues llega una vez a la semana entonces se dan casos se dan casos y se dieron casos en el fin de semana que fueron las brigadas médicas que reflejan lo que nos habían contado de la problemática de salud en Argentina hay muy buenas instalaciones pero que no están respaldadas por personal sanitario que atienda a la población de hecho en la madrugada del sábado al domingo como a las 4 de la mañana vinieron a buscar gente porque una compañera se había puesto de parto y evidentemente pues en este caso tuvo la suerte de que había toda una brigada entre ellos especialistas de ginecología con lo cual acompañaron en el parto y en 4 o 5 horas nació Inés pero a la vez el día anterior hubo que sacar de urgencia a un niño a más de 140 kilómetros de distancia en una ambulancia un niño de 18 días de nacido que llevaba 4 con problemas respiratorios evidentemente el comentario médico allí era que si no se hubiese dado la casualidad de que hubiese estado la brigada en este lugar el muchacho hubiese fallecido entonces bueno tuvo la suerte de haber coincidido en estas jornadas y de momento cuando dejamos el lugar se seguía vivo bueno le damos las buenas noches también a Ivana Belén Ruiz a nuestra compañera y habitual con Tertulia sin duda en unas jornadas como estas o en estas doble jornadas se combinan muchos elementos el internacionalismo cubano en este caso en Argentina el movimiento de solidaridad con Cuba de Argentina que canaliza esta solidaridad o este internacionalismo cubano en su país estamos hablando de la militancia también solidaria con Cuba pero sobre todo revolucionaria en Brasil como es el caso del MST el movimiento sin tierra muchas cosas muchas cosas si yo creo que una de las de las cuestiones Javi es como Cuba es el canal de un montón de solidaridades internas dentro de América Latina cuando se habían acercado al encuentro personas del movimiento sin tierra estudiantes de la ELAM que se formaron en Cuba pero que pertenecen a otros países de Latinoamérica y que ahora están desarrollando esta labor personas que fueron por un periodo de tiempo limitado pero que están viviendo esa experiencia y además que se están enriqueciendo no solo parte de su trabajo de su labor de su día a día allí sino que además se están enriqueciendo y están nutriendo una misión tan importante como es la médica y creo que esa es una de las cosas que además hemos abordado en otras tertulias el componente humano que hay detrás de la medicina cubana y es fundamental porque desde luego cuando se piensa en la medicina normalmente se piensa en curar al cuerpo pero esta labor es una especie de trabajar el alma también es decir cuando nos comentaba ahora Javi de lo del niño o lo de asistir a un parto es decir todo este tipo de cuestiones es más de otra índole y eso yo creo que es lo que se está reforzando a través de estas experiencias implementadas dentro de la ELAM cuando esa gente no para ocupar una jerarquía dentro de una sociedad porque sabemos que en Latinoamérica y del mundo en general la medicina siempre ha formado ha creado una especie de casta dentro de determinados sitios donde justamente es lo que crea también que no se acceda a ciertas casos de población más pobre normalmente rural donde es muy difícil el acceso a un médico y el médico además se considera una posición social entonces en ese sentido la formación médica de la ELAM es una formación de este punto y este tipo de encuentros y la brigada sobre todo rompen esa lógica y fundamentan otro tipo de relaciones completamente diferentes y eso es un poco lo que yo creo que además en un contexto como en la Argentina donde vemos que las desigualdades sociales van en aumento y en determinadas zonas que no son la capital no se trata de Buenos Aires que también hay un montón de desigualdades sino que ya nos vamos a otras zonas más de carácter rural se van a ver mucho más potenciadas lamentablemente por lo tanto el destacar este tipo de eventos es fundamental La Asociación Euskadi Cuba es una de las organizaciones del movimiento de solidaridad con Cuba en Europa que está apoyando no solamente programas de cooperación en Cuba sino también está apoyando la operación Milagro es decir el programa de operaciones oftalmológicas de Cuba en Argentina ¿fuiste también un poco a coordinar esfuerzos con otras organizaciones europeas como representante de Euskadi Cuba? Sí en el espacio este aprovechamos a establecer nuevos vínculos y ver cómo se pueden trabajar conjuntamente diferentes propuestas de trabajo en el futuro porque una de las características que tiene todo el trabajo que se está desarrollando desde la UMEP además del voluntariado es la gratuidad para todas las personas que acceden a una operación en el centro oftalmológico el centro oftalmológico también tiene proyectadas varias fases para ir mejorando y ampliando los servicios que pueda brindar a la población siempre desde un aspecto de gratuidad y eso queda reflejado claramente en todo el trabajo que hace la fundación trabajo que tampoco sería posible sin el voluntariado de médicas y médicos argentinos médicas y médicos argentinos que principalmente han sido formados en Cuba los que actualmente coordinan con la fundación no exclusivamente hay médicos formados en Argentina que también coordinan con la fundación y que en estos momentos especialmente las personas que se han graduado en Cuba están viendo cómo generar una estructura organizativa propia que les permita además de llevar a cabo su labor como profesionales una labor que tenga además un componente de solidaridad y de altruismo con toda la población argentina pues plantear alternativas y propuestas frente a la situación política en el área de salud que está viviendo Argentina donde todo va hacia la privatización y con lo cual cada vez mayor cantidad de personas se ven excluidas es muy importante resaltar que toda la labor que están haciendo las compañeras y compañeros médicos ELAM y la fundación Un Mundo Mejor es posible trata de abordar y de acompañar hasta el final en la recuperación de la salud a las personas con las que coordinan la brigada decíamos que fue durante un fin de semana y se atendieron más de 1200 personas pero la brigada fue el inicio de un bosque que ya está gestándose y que ya va desarrollándose se coordinó con el MOCASE que es el movimiento campesino de Santiago del Estero sin cuyo apoyo la parte de la logística facilitaba mucho la logística y toda la labor que pudo desarrollar la brigada que no solamente se centró en tantos lugares sino que también tuvo visitas a ocho lugares de campo diferentes y desde ahí las médicas y médicos ELAM han adquirido una serie de compromisos porque son personas formadas en ciencia pero también en conciencia entonces se han adquirido una serie de compromisos con la población que ya se están acompañando a nivel también central como parte del trabajo del centro etalmológico se realizaron casi 300 consultas de problemas visuales de la población y se adquirió el compromiso y posiblemente se desarrolla a lo largo de este año y si no se concluye en el primer trimestre el próximo de operar a más de 30 personas de cataratas y de terigion y de aportar lentes a más de 80 personas que se vio que necesitaban todo ello acompañado también con un levantamiento desde el programa de alfabetización yo si puedo para eliminar el analfabetismo en la zona que aunque ligero ligero o bajo existen algunas personas entonces ya se comenzó un proceso de formación de formadores y ya hay varios círculos de alfabetización en funcionamiento bien decir que participaron bueno ya lo ya lo ha comentado Javier que participaron también en estos encuentros miembros o médicos médicas de Argentina formados en Cuba en la ENLAM en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba Lázaro emblemática símbolo sin duda de la solidaridad internacionalista de Cuba muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía con nosotros y que nos ven a través de cubainformacion.tv mira el trabajo que se viene desarrollando durante años no solo en los términos educativos de salud deporte por parte de la entre otros por parte de la revolución cubana es la esencia misma del carácter internacionalista altruista y humanista de la revolución y teniendo como paradigma de todo este gran proyecto esta gran obra el pensamiento la idea y la el quehacer y la altura moral y política del comandante en jefe de la revolución cubana el compañero Fidel en todo esto está presente Fidel y este es hermoso lo que tú has relatado Javi por cuanto vemos y somos optimistas de que pese a las arremetidas del imperialismo y de sus lacayos por retraer la historia y no permitir que sigan avanzando los pueblos en el camino su verdadera independencia su liberación y soberanía vemos que toda esta solidaridad conlleva a una cohesión de las masas populares cohesión de pueblos que son los actores sociales y también actores políticos que actúan a su vez como barrera contra las políticas del capitalismo neoliberal que le quitan derechos le quitan libertades y le quitan sobre todo dignidad como pueblo entonces cuando vemos estos ejemplos como este hay que decir que los pueblos están vivos muy vivos y están en permanente lucha dentro de las condiciones históricas concretas y actuales que le ha tocado vivir pero que son es un referente un ejemplo para otros pueblos en ese camino tortuoso difícil pero viable y necesario para terminar de hacer de esa patria grande una una unión y un y donde prime los derechos la libertad la dignidad y el desarrollo de tantos pueblos no solo América Latina y el Caribe que es lo que estamos hablando sino del mundo es un ejemplo donde Cuba indudablemente es un referente para la consecución de esos objetivos